¡Hola! Soy Fran Cuentacuento y junto al programa Lee para un niño de Fundación Itaú, hoy traigo un cuento para que escuches tú. El cuento que te voy a leer hoy se llama Diez Cerditos Luneros, escrito por Lindsay Lee Johnson e ilustrado por Carl Zenod, de Ediciones Ecare, y el cuento comienza así. La luz de la luna baña la noche serena y ha embrujado a diez cerditos con su magia de adabuena. Como mamá se ha dormido, sus cerditos han querido gozar de la luna llena y ¡zas! se han escabullido. ¡Qué estupenda desbandada! Es medianoche pasada y los cerditos luneros disfrutan de la velada. Rodean el lodazal sin mancharse menos mal, dando brincos y cabriolas de una audacia sin igual. Han encontrado un cercado y enseguida ¡zas! se han colado. Juegan luego en el jardín y lo dejan todo arrasado. Ahora toca un remojón y un poco de natación en la charca más cercana ¡Ay, qué sabroso chapuzón! Danzan al claro de la luna, cantando todos a la una. Disfrutan, dan volteretas. Nadie siente pena alguna. ¡Cómo chillan! ¡Qué revuelo! ¡Cómo ruedan por el suelo! La luna juega con ellos, mirándolos desde el cielo. Ahora bailan habaneras y hacen trucos y carreras. Es tal su amor por la luna que ojalá nunca se fuera. Hasta que de repente un golpe de viento trae nubes y en un momento ocultan la luna llena. Todos contienen el aliento. El búho va solulando. El zorro se acerca acechando. Los cerditos tienen miedo y echan a correr gritando ¡Mamá! Mamá cerdo se despierta y al ver la ventana abierta corre y busca a los cerditos dando gruñidos de alerta. Pronto, detrás de una roca, se da de manos a boca con los cerditos fiesteros. Y se acabó la noche loca. Ya en casa, ciegos de sueño, desde el mayor al más pequeño, los diez cerditos valientes se duermen como diez leños. ¡Quí, quí, quí, quí! Canta el gallo. ¡Qué alegría! ¡Ha despuntado el día! ¡Ah! Pero los cerditos sueñan con su luz todavía. Y el gallo cantó y a nadie despertó. Y por eso este cuento ahora se acabó. Y recuerda que siempre es un buen momento para leerle a un niño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!